Bueno, bienvenidos a un nuevo diálogo de vinos en Infobae. Y hoy tenemos una cita imperdible. Vamos a estar en tres lugares a la vez. Vamos a estar con Laura Catena, ella es la directora de la bodega Catena Zapata. En inglés sería Managing Director. Y vamos a estar desde Mendoza también con Alejandro Vigil, que es el enólogo principal y sin dudas uno de los grandes referentes no solo de la vitivinicultura argentina, sino también de la región, aunque también del mundo, porque lo reconocen en todos lados. Así que vamos a charlar con ellos de cómo está el vino argentino en esta situación, obviamente, atravesada por el COVID, pero sobre todo vamos a hablar de este gran presente y qué nos viene hacia el futuro. Yo me voy a sacar esto, porque si ven me queda más lindo que a cara descubierta, no voy a poder tomar vino y saludar y brindar a mis invitados. Bienvenidos, Laura, Alejandro. Hola, gracias. Salud. Cheers sería con Laura y salud con Ale, ¿no? Salud desde Mendoza. No sé. Salud. Sigue siendo salud conmigo. No exageremos el norteamericano. Contá, Laura, por qué estás en Silicon Valley. ¿Eh? Contanos a todos por qué estás en Silicon Valley. Y, bueno, si extrañas tus viajes permanentes acá a la Argentina, ¿no? Sí. La realidad es que yo vivo en ambos lugares, pero en este momento me he quedado varada acá porque en Argentina no quieren a los que han estado en Estados Unidos porque la situación de COVID está peor acá y tampoco pude ir a ProWine en marzo, así que estoy hablando con todos así, por Skype, por Zoom, por lo que sea. Pero, bueno, el vino se puede tomar en cualquier parte, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a... Quiero que me cuentes, justamente atravesando este momento, ¿cómo ves el vino argentino en Estados Unidos? Viste que en un momento el Malbec estuvo de moda, estábamos en Boca y en Copa de Todos. ¿Cómo sería hoy la actualidad, atravesada por esta pandemia, respectivamente y puntualmente del vino argentino? ¿Cómo lo ves? Mira, la realidad es que las marcas de vino argentino que ya estaban bien posicionadas con el consumidor en Estados Unidos y en todo el mundo, están vendiendo bien, sobre todo, bueno, no en restaurant, porque en los restaurantes muchos están cerrados. Pero para mí el Malbec no es una moda y eso es una gran cosa porque las modas van y vienen y hoy el Malbec está instalado, en cualquier vinoteca tiene que haber un Malbec, en cualquier restaurante tiene que haber un Malbec y me parece mucho mejor ser uno de los grandes vinos clásicos que ser una moda. Es cierto, está buenísimo eso que está diciendo, sobre todo porque vos estás ahí, ¿no? En el principal mercado para el vino argentino. Ale, hemos hablado bastante de lo que fue la cosecha 2020, con sus complicaciones, también con sus grandes momentos y hoy ya que tenés en barrica y en tanques y en piletas los vinos terminados empezando el proceso de crianza. ¿Qué nos podrías decir, no solo del Malbec, sino en general de las variedades que más te han sorprendido de esta cosecha 2020? Bueno, primero sí, lo de Laura, lo que dice Laura me parece que es fundamental y estamos, después de un proceso de crecimiento, hemos logrado mantener la marca Malbec y creo que ese plató nos está diciendo que hemos pasado a ser una variedad constante y clásica en el mundo, ¿no? Entonces eso es fundamental porque no hemos caído, no hemos mantenido y lo más interesante que en los precios, ¿no? No nos hemos ido a los precios bajos, sino estamos en los precios medios altos. La cosecha 2020 tuvo la característica de la sequía tan importante y creo que ahí el punto ha sido lo que hemos cosechado tempranamente, lo que hemos llegado a tiempo, lo que hemos cosechado 20, 30 días antes de lo normal para nosotros. Y ahí me encuentro en general con variedades blancas que hace menos de 5 días estuvimos probando todo lo que tenemos en barriles y en tanques y estoy tan feliz y con una sorpresa muy grande con el chenico. ¿Cuántos vinos serían a grandes rasgos? Los blancos probamos más o menos 750 vinos porque son pequeñas parcelas y parcelas de 3, 4 barriles y otras de 10 barriles. Entonces son una gran cantidad. Pero lo más interesante para mí es que hemos hecho eso fundamental el equipo de vitivinicultura y el equipo que estuvo en campo. Y en tintos yo creo que es una de las mejores cosechas que conozco del Valle de Uco en Malbec. En el mar tenemos cosas muy muy buenas y otras que son descartables. Creo que en algunos hemos tardado en cosechar, pero lo importante es que hemos cosechado en tiempo y tenemos un gran año. Cabernet Franc, estamos en la misma situación que Pinoy y después hay cosas sumamente interesantes. Las Bonardas, por ejemplo, creo que tenemos un gran año. Criolla, justamente ayer con Laura hemos estado hablando sobre lo que hemos cosechado de criolla y estoy realmente feliz. Son criollas que no utilizamos sulfuroso, entonces estamos intentando embotellar ahora. Con parte del equipo, ayer lo hablábamos, con Roy Urieta, con Fernando Busema, de trabajar en esto. Así que bueno, en general tenemos una cosecha de altísima calidad, donde creo que se destacan los Malbec de las zonas más altas, los Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon del sur, más del Cepillo y de Altamira, Pinot Noir de las zonas frías, por supuesto, y blancas en general. Esto que hablaron ayer con Alejandro, no creo que hayas podido probar algunas cosas 2020, pero ¿le ves potencial a la criolla en Estados Unidos, siendo un mercado diverso pero también exigente? Sí, en realidad estuve en Argentina justo cuando empezó la cosecha, así que pude probar algunas criollas y tienen como un frescor y una característica de no tener tanto aroma, pero que hoy caracteriza a algunos de los vinos como el Pinot Grillo y otros vinos blancos y refrescantes que se caracterizan más por su frescor que por tener mucho aroma. Y bueno, contestando tu pregunta sobre las criollas, lo que hemos encontrado es que la criolla hecha en este estilo que le llaman Natural Wines, bueno, todos los vinos son naturales, pero la denominación de Natural Wines se le da a los vinos que no se le agrega anidrido y que no sería una forma de hacer vino propicia tal vez para un vino que se pueda añejar por 50, 60, 70 años como uno de los vinos de parcelas de Adriana, pero para la criolla te da un vino muy refrescante y con aromas que van un poquito a la oxidación y a lo mineral y que para mí son más atractivas que una criolla hecha con anidrido sulfuroso. Y bueno, sí, eso es lo que hemos discutido mucho con Alejandro y es un furor. Así, cada vez que voy a un lugar con una de estas criollas hecha sin sulfuroso, la gente me dice, bueno, no tomo más rosé porque, bueno, el vino es rosado, desde ahora en adelante criolla argentina. El único tema es que tampoco hemos producido mucho. Entonces no es fácil de encontrar. No quiero que salgan a correr a buscar criolla porque hay poquito. No, pero es lindo que además de lo novedoso, tenga esta característica de que se disfruten más y resalte más el carácter de la criolla a partir de una elaboración un poquito más natural que la de todos los demás vinos. Te quiero aprovechar, dado que vos sos una mujer de la ciencia, de la medicina, ¿cómo se relaciona y cómo relacionaste vos en tu vida, que lo has vuelto loco al señor en el buen sentido de la palabra, la ciencia con la vitivinicultura? Sí, no sé quién vuelve más loco a quién, porque también Alejandro es un científico de ADN. Si tiene la experimentación, la tiene en la sangre. Es como un Picasso slash Einstein. Pero bueno, hablando de la ciencia y el vino y el arte, cuando yo empecé en la bodega teníamos este proyecto de hacer grandes vinos argentinos que pudieran estar entre los mejores del mundo. Para eso teníamos que entender el terroir, eso es lo que los franceses llaman el terroir y que algunos franceses decían que hasta que no lo teníamos en Argentina. Bueno, obviamente que sí, pero bueno, si un francés dice algo, la gente en esa época le creía. Y bueno, este fue el gran rol de Alejandro cuando vino a trabajar en Catena. Él venía de haber sido el jefe de la cátedra de suelos en el INTA, experto en suelos. Y la verdad que nos pusimos a hacer estudios muy profundos de todos los viñedos. Y no solo tenemos terroir, pero tenemos terroirs muy diferentes. Algunos con más calcáreo, otros con más arcilla, otros con piedras grandes, otros con piedras chiquitas. Después tenemos el terroir del clima, que es a cada altura, a cada latitud, un clima diferente. Y bueno, estos micro terruños hay que estudiarlos, porque si uno quiere que salga un sabor glorioso de ese lugar, lo tiene que estudiar. Por otro lado, yo diría que desconocemos el 95% de la razón por la cual un vino de una parcela tiene un sabor. Y entonces, somos científicos cieguitos, básicamente, porque todavía no entendemos el verdadero arte del vino. Y bueno, ahí es donde para mí es importante estudiar, preservar, porque con el cambio climático tenemos que hacer mucho para poder preservar los sabores de cada lugar. Pero después hay que dejar que entre el arte, y bueno, es ahí donde Alejandro es un gran experto en poder probar tantos vinos diferentes y poder predecir, esto va a añejar bien, esto hay que hacerle un batonage, esto hay que hacerle un punch down. Y eso, yo diría que es mucho instinto y experiencia, que en realidad no es tan diferente de la medicina. Porque si hablas con un médico con mucha experiencia, sí, tenés los análisis de laboratorio, pero mucho de lo que juntás en tu cabeza para hacer un diagnóstico, tiene que ver con la experiencia y el instinto. Claro. Ale, sin duda, sin duda, digo, ya hace 20 años que les sigo a los pasos bastante de cerca, por suerte, siempre combinan la copa. Bueno, contanos cómo es esta manera tuya de pensar la vitivinicultura, respondiéndote, creo que eran hasta 5 porqués, ¿no? Cómo era que vas dando pasos y vas avanzando. Sí, pero, exacto, pero tiene que ver con esta fuerza y este ímpetu que da Laura y que da el doctor Catena. Yo creo que lo más importante, y estamos escribiendo un libro con Laura, y yo en mis agradecimientos digo, yo sin lugar a dudas la formación, no solamente técnica, sino mi personalidad y mis necesidades de satisfacer mis curiosidades han tenido mucho que ver con este trabajo permanente y en el futuro. Yo nunca me voy a olvidar sobre una degustación que teníamos con Laura y con el doctor, y cada cosa que hablábamos teníamos que esperar 20, 30, 40 años. Básicamente era un inicio que muy probablemente nosotros no vamos a terminar ni vamos a ver. Esa sensación de seguridad que te da y esa sensación de que, bueno, la verdad es que no vamos a llegar al fin, sino que es un comienzo, y es un comienzo larguísimo. Y tenemos que empezar con esto que recién decía Laura, que es la experiencia, que es una sumatoria de conocimientos que las mezclás en tu cabeza y podés dar una respuesta, a veces acertada y a veces no. Pero digo, es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí nace, y esto también fue por una discusión con el doctor Catena, que era, él me pregunta una vez una cosa y le digo, bueno, porque se hace así, ¿por qué? Porque, bueno, hay X procesos. Ay, ¿por qué está ese proceso? Y no pude llegar nunca a responder el quinto por qué, ¿no? Y entonces lo uso como método, y con Laura y con el equipo lo tenemos como método, ¿no? Es no dar todo por hecho. Realmente creemos que podemos reescribir. Y esta confianza la tengo gracias a Laura en gran medida. Nosotros pasamos muchas horas hablando y elucorando ideas a futuro dentro de una camioneta, mientras vamos a los viñedos, mientras visitamos las bodegas. Y yo creo que gran parte de mi desarrollo es esa sensación de que tengo la confianza de todos para permitirme equivocarme y replantear las ideas, y permitirnos como equipo equivocarnos y trabajar. Entonces, la vitivinicultura la veo como algo que estamos conociendo. Y en Mendoza, sobre todo. Y es un punto fundamental. El 95, el 99% de por qué algo tiene un sabor, no sabemos. ¡Wow! Te puedo decir acá, bueno, este suelo que es carbonato, que tiene rico carbonato de calcio, que lo hemos plantado con esto. Y no. Y creo que el gran desafío que tuvimos con Laura, y que se animó, y yo por mi... Personalidad no te costó nada. ...in experiencia. No, no, digo, mi ignorancia, y Laura mucho más criteriosa, propuso hacer, por ejemplo, White Bone y White Stone. Ahí va. Dos vinos blancos para repetir en Borgoña, que nacen en una idea de Laura cuando viajamos a Borgoña. Digo, eso es una locura, nos animamos a esto. Ella teniendo la conciencia, por suerte, y yo mi inconsciencia. Entonces, digo, ese equipo y como ella, hemos logrado armar equipos de muchísimos profesionales que están, yo creo que están en el mundo, el equipo nuestro a nivel altísimo, porque aparte no solamente los tomamos así, sino que los hemos formado, los hemos formado afuera, los hemos formado adentro. Digo, entonces entrar a la catena, que es como entrar a una universidad, le da esta posibilidad. Y para mí, eso es el punto. Una universidad en todos los sentidos, podés ir a estudiar afuera, puedo probar vinos del mundo, viajo a probar vinos del mundo, viajamos como equipo. Yo creo que ahí está el punto fundamental. Y el punto después final, o la frutilla, es esto del arte que hablaba Laura. Lo podemos llamar arte, yo no me animo a llamarlo arte, pero bueno, el conocimiento y juntar todo esto, nuestros viajes, los vinos que probamos, el poder estudiar afuera, y ser un equipo muy grande de técnicos, y dar todos opiniones. Entonces, es súper interesante esto que dicen que, faltándonos por conocer, desde el 95 o el 99% de la historia ya tenemos vinos como este, y me diste el pie para preguntarle a Lau que cuente qué es el Catena Institute, perdón, Catena Institute of Wine, ¿no? O Wine Institute. Sí, sí. Porque realmente eso fue algo visionario, que ya tiene más de 10 años. Más de 20. Sí, en el 95, 25. Ahí va. Pero, esperá, yo quiero agregar un comentario a lo que dijo Alejandro, que para mí el vino es arte bebible. Sí, claro. ¿Y por qué? Doy fe. Porque cada botella representa un lugar, una añada. Inclusive, entre botella y botella, porque existe un corcho que deja entrar una diversa cantidad de oxígeno, hay pequeñas diferencias. Entonces, cada botella es una pieza de arte que te la tomás. Y creo que cuando tomamos conciencia de eso, se disfruta aún más. Porque creo que ahora, además con el COVID, hemos todos empezado a apreciar más la naturaleza, el arte, sí. Por ejemplo, las fotos que uno tiene en su casa. A veces me encuentro mirando el cuadro de Malveca Argentino, que lo tengo acá en la pared, y mirándolo y tomándome el tiempo. Cosas que antes del COVID capaz que no hacía. Y bueno, creo que el vino es eso, es arte bebible. Pero bueno, ahora contestando a tu pregunta sobre el Catena Institute, que lo fundé en el año 1995, con la idea de hacer vinos argentinos que pudieran estar entre los mejores del mundo. Que fue la visión de mi padre, que sigue siendo la visión. El único cambio que yo le he agregado es que el objetivo es por 100 años más. Nosotros empezamos a hacer vino en 1902. Quiero que podamos seguir haciendo vinos argentinos, que estén entre los mejores del mundo, por 100 años más. Y el Institute hizo la primera selección clonal y masal de Malveca de la Argentina. Ha hecho estudios que no se habían hecho antes en el mundo sobre el efecto de la intensidad solar, sobre el terroir argentino. Fernando Busema, con la Universidad de Davis, hizo un estudio de Malvec en Argentina, en 25 lugares diferentes, con, creo que eran 15 lugares diferentes en California. Y ahora Roy Urbieta lo está siguiendo para ver cómo añeja el Malvec de cada parcela y de cada región. Está Daniela Mezatesta estudiando cómo se diferencian dos vinos que vienen de un lugar que está al lado de otro, pero que tienen suelos diferentes. Y los vinos son muy, muy diferentes. ¿Y por qué? Y bueno, esto que decíamos del 95, 99% que no sabemos, si podemos llegar a aumentar nuestro conocimiento en el 0,5%, ya vale la pena. Tal cual. Escuchame, hablando de arte, y vos que tenés el cuadro del Malveca argentino, bueno, yo tengo la botella acá del Malveca argentino. Y uniéndolo con esto que decía Ale, que era muy bueno eso que partió de esa degustación de ustedes tres, vos, tu padre y Ale, de que estaban elucurando cosas para dentro de 40 años. Acá tenemos una etiqueta que te habla de cuando vino el Malvec, cuando llegó a la Argentina, y estamos hablando de un vino que va a trascender. Entonces, contanos vos la parte del arte, de cómo pensaste esta etiqueta, y después que Ale me hable de la parte vínica de este Malveca argentino de 2017. Pero, le interrumpo una cosa. Por favor. Voy a poner algo fundamental para mí, pensando en esto de los 40, 50 años. Por ejemplo, el viñedo Adriana. Sí. El viñedo Adriana para mí es una interpretación de entender el futuro. Porque él estaba buscando frío, dijo, bueno, voy al sur, voy al oeste, decidió ir al oeste y al sur, finalmente. Yo siempre pienso, en el año 95, cuando subí por primera vez a Hualtallarí, y llegué al viñedo Adriana, y me encontré ese pedacito verde plantado, en el medio de la nada, y hoy cuando subo a Hualtallarí, a Tupungato, y me encuentro todo eso verde plantado, y que es una de las regiones en el mundo más destacadas hoy, o más conocidas de Argentina, y donde tenemos grandes vinos, eso es el principio de entender, de ser pionero en búsqueda de calidad. Por eso, te interrumpo, perdón, ahora te dejo. No, no, pero creo que el tema este de encontrar un lugar es fundamental, porque creo que cualquier amante del vino hoy conoce Románé Contí, pero una vez Románé Contí era un lugar sin viñas. Tal cual. Y eso fue lo que encontró mi padre a principios de los 90, que hoy se habla del viñedo Adriana como el gran club de Sudamérica, es un viñedo que ha dado seis vinos de 100 puntos, y eso es una combinación de, bueno, capaz una inteligencia de mi padre de ir a ese lugar, de encontrarlo, de suerte, y sí, más bien de suerte, porque como ha dicho mi padre a veces, cuando aceptó el premio de Dicante, de One Spectator, y dijo, gracias a mi familia, a los cenólogos, pero al final tengo que agradecer la suerte de haber llegado a ese lugar. Tal cual. Porque, sí, no hay cualquier lugar al mundo que tiene esa combinación mágica de suelo, de piedrecitas, de clima, y me parece muy importante que eso los argentinos lo sepamos, porque hace 20 años no existía un viñedo como Adriana en el mundo. Y hay algo que me quiero meter de lleno en esto, y es, no todos los lugares permiten hacer vinos de 100 puntos o vinos high class, y eso hay que aceptarlo. En el caso de ustedes está clarísimo que Adriana sí, y muchos otros también, pero no en todos los lugares vitivinícolas de la Argentina se puede, más allá que cada uno tenga un carácter diferente, así que en ese caso, este, doblemente acertado, y a la suerte también hay que llamarla. Ale, contame, ya me queda poquito, ahora me voy a tener que servir más, del Malbec Argentina 2017. ¿Cómo haces este vino que también nos representa? Bueno, nosotros lanzamos este vino en el 2004, y lo re-edit, hicimos una re-edición en 2015. Nosotros usábamos dos viñedos del Valle Duco, y en el 2015 volvimos a usar un viñedo que para nosotros tiene un carácter emocional importante, y de una zona que es fundamental, que es la primera zona, que es Maipú, cerca de la ciudad de Mendoza, 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, pero es una zona tradicional del Malbec argentino. Lulunta. Y es un viñedo, Lulunta. Y es un viñedo que venimos diciendo hace unos 20 años que tiene más de 100 años. O sea, debería tener más de 120 años. Y hay una parcela en particular, que es donde empezó el Catena Institute, donde se hizo el primer trabajo de selección clonal, que es el cuartel 18, pegado al río Mendoza, a una barda, a un precipicio de 40 metros, donde salen las uvas del 50, 60%, depende del año del Malbec argentino. Y el otro, en honor también a uno de los primeros viñedos que se plantó en la era moderna, estamos hablando antes del 2000, en Altamira. Así que es una mezcla de dos Malbecs, con identidades históricas para nosotros, que mezclamos y fusionamos, que siempre se cae alguna uva que está alrededor, como digo yo, algo distinto que se puede caer... El arte, el arte. ...el mismo viñedo. ¿No? Y tiene todo un proceso que es con racimo entero, y trabajamos a mano, y bueno, también tiene esa parte que no solamente tiene que ver con lo que hemos entendido en la elaboración del vino, sino tiene esta parte emocional donde ponemos nuestra energía, ponemos nuestro corazón, nuestra identidad, nuestra identidad como viticultores o como parte de esta actividad. Así que yo me diverto mucho haciendo este vino, esta reinvención, que la puede contar mejor Laura, esta reinvención de esta etiqueta que cuenta la historia del Malbec. Es impresionante. El reconocimiento del Malbec no es razón, ¿no? Claro, a ver, Hacela breve, no hagas como en las ferias, ¿viste, internacionales, que haces todo el acting y se llena de gente y aplauden. Bien, bueno, la etiqueta en realidad fue idea de mi hermana Adriana, que, bueno, es socia con Alejandro en el hermoso proyecto del enemigo, que es historiadora, graduada de Oxford, con un doctorado de Oxford, que yo fui desesperadamente a ella por este tema de que me decían que el Malbec era una moda y qué venía después del Malbec. Y, bueno, el Malbec existe hace dos mil años, ¿cómo va a ser una moda? Entonces le pregunté a mi hermana cómo deberíamos contar la historia y ella dijo ponésela en la etiqueta. Y me puse a investigar y encontré que no hay ningún vino en el mundo que cuente la historia de una variedad en una etiqueta. Esta es la primer etiqueta que cumple este objetivo. Y, bueno, empieza con Eleonora de Quitania, que en su corte de amor del siglo XII, en Francia primero, después en Inglaterra, bebía Malbec. Luego viene la inmigrante, que representa a Ana Molleta, mi bisabuela, y todas las abuelas y bisabuelas también, Vigil, que trabajaban en el viñedo, que vinieron a la Argentina de Italia. Después Madame Filopsera, que es un insecto que destruyó a los vinos de Europa y que llegó a plantar con porta injerto. Y que, sobre todo, existe bajo el femenino. Así, no hay machitos, piroxera. Así que la mala de la película también es mujercita. Es mujer. Y, bueno, la última es mi hermana, que está arriba de un globo donde se ve Sudamérica y, bueno, y la pirámide nuestra. Bien, ese es todo el recorrido del Malbec, que resume cómo llegó el Malbec a la Argentina y que ilustra muchísimo mejor que cualquier otro vino en la historia del cepaje. Vamos para ir cerrando, Lau. Decime si todo esto que estamos hablando acá, estos vinos de precisión, este salto en la calidad y en la expresión de los vinos, el consumidor americano, recordando que es el principal mercado de exportación para el vino argentino, lo está percibiendo el consumidor americano y lo está valorando. Sí. Cuando empezamos con esta etiqueta, la verdad es que si vos ibas a una adustación y preguntabas, ¿viste? ¿De dónde viene el Malbec? Siempre decían de la Argentina. Lo cual, bueno, tampoco me caía mal. No. Pero me parecía importante que entendieran que es un cepaje milenario, que es un clásico. Y yo te diría que hoy, cuando voy a adustaciones, la mitad de las personas conoce la historia. Te hablan de Leonora de Aquitania, cosas que hace 10 años no tenían ni idea, pensaban que acababa de aparecer el Malbec. Tal cual. Así que yo creo que está teniendo un impacto. Y, bueno, si miramos las ventas con el COVID, imagínate, estábamos todos muertos de miedo. Bueno, yo también sigo muy preocupada, sobre todo porque hay tanta gente sin trabajo, tanta gente que no sabe qué va a pasar en su futuro, preocupada por sus familias. Pero el vino argentino, nuestros vinos se están vendiendo muy bien. Y aún más sorprendente, los vinos más caros, los vinos de 50, 100, 200 dólares, han aumentado las ventas. Y, bueno, eso te dice qué piensa el consumidor americano. Muy bien. Si está comprando vinos más caros, quiere decir que aprecia nuestro Malbec. Que está confiando. Ale, para ir cerrando, ¿qué mensaje nos podés dar a los consumidores de lo que nos vamos a encontrar en las góndolas o de lo que nos encontramos actualmente? Que estamos hablando de grandes vinos, 17 ya, van a llegar los 18. ¿Qué hacemos? ¿Podemos creer en vinos de añada? ¿Podemos creer en vinos de lugar, más allá de los varietales? Bueno, creo que lo más importante que nos ha pasado en los últimos 10 años, te diría, que hemos empezado a tener esa identidad de años. Nosotros normalmente casi no nos referíamos a años buenos, años malos, años sobresalientes. Creo que los 10 últimos años hemos entendido porque hay una reinterpretación también de nuestra vitivinicultura. No hemos adaptado al viñedo a nuestra forma de elaborar, sino nosotros nos hemos adaptado a cada uno de los viñedos. Eso nos ha permitido expresar mucho más el lugar. Creo que en los últimos años, hablo de Catena y de la vitivinicultura argentina en general, creo que se ha rediseñado. Entonces podemos encontrar grandes vinos. Y hablando de las últimas cosechas, como te diría 16, 18, 17 en Malbec, la 20, que viene con un potencial enorme, y la 19 dentro de dos años, porque son vinos opulentos, con potencia. Creo que empezamos a entender que hay años que son muy buenos en un lugar, años no tan buenos en otro, y hay vinos para todos. Pero en esto que estamos hablando, creo que hay un punto final, es el que lo bebe al vino y es el que entiende qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y las añadas, hay gente que no le va a gustar y hay otra que sí. Las zonas, hay gente que le va a gustar y otra que sí. Y lo más importante que les puedo decir es que tienen que buscar qué es lo que le guste, porque hay una diversidad tan grande de vinos que seguro uno, dos, tres de los millones que hay les va a gustar. Y esa curiosidad y esa búsqueda también lo hace interesante. Bueno, yo les agradezco de haber mantenido esta conversación, los tres, desde distintos lugares, lo que nos permite la tecnología es espectacular, brindar también con el mismo vino, felicitarlos por estas obras de arte bebibles, y bueno, desearles salud, y que ojalá nos volvamos a ver pronto en esas interminables degustaciones y charlas que mucho, mucho enseñan. Gracias, Fabricio. Chao, Alejandro. Gracias, Fabi. Chao, chicos. Mañana creo que tenemos reuniones. Te veo. Chao. 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 Gracias.